Juan Gabriel Calderón fue el árbitro más regular del último torneo. En 19 partidos actuó el vecino de San Gabriel de la Amistad en Pérez Celedón, 13 como central y 6 como secretario. En una publicación de la Federación Costarricense de Fútbol en su sitio web, destacaron la labor del silbatero en medio de la pandemia. Desde su casa asume el compromiso de seguir preparándose, de seguir manteniendo la parte física para llegar de la mejor manera posible. Cada quien utiliza diversos métodos, siguiendo el plan de nuestro preparador físico Jason Rodríguez. También la parte de nutrición, las recomendaciones que Ibaña nos daba siempre era importante. El trabajo virtual fue otro de los aspectos que destacó el árbitro generaleño en medio de esta pandemia que se vive. Y pues tratamos también de seguir en constante capacitación con reuniones vía Zoom, viendo videos para cuando ya pudiéramos estar en sus terrenos de juego. Hacerlo de la mejor manera posible. Calderón trabajó fuerte durante los seis partidos donde pitó en época de pandemia. Ya cuando tuvimos la dicha, cuando se da el aval para la renovación, cada quien, cada cuarteto preparábamos bien su partido. En caso medio particular, de los seis juegos que dirigí como árbitro, cinco los trabajé con el mismo asistente, Carlos Fernández, el cual nos da una confianza importante para realizar las cosas bien. El trabajo en equipo es fundamental, la planificación. Y bueno, al final creemos que salimos satisfechos con la labor realizada en el cierre del torneo. Juan Gabriel Calderón, el más regular hoy por hoy del arbitraje Tico.